Debe haber una manera de librarnos de la tiranía de Bertolt. Tal vez podría convertirme en un caballero. Primero debe ganar el torneo del rey. Luego el vencedor guiará al ejército para matar al tracón. Tienes que ser caballero para estar en el torneo. Quiero serlo. Basado en el best-seller mundial de Kirsten Boyd. Verás, vamos a ser libres. ¿Lo prometes? Lo prometo. Trank, el pequeño caballero. Solo en cines. Trank, el pequeño caballero.